Están pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero terminar tu pelo, quiero hacerlo rico Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides la belleza Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto está viviéndolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cae